¿Qué onda Banduki? ¿Cómo están? Bueno, pues el día de hoy vamos a empezar con este juego señores, vamos a empezar a jugar Resident Evil Revelations 2 Este juegazo que, de hecho va a salir este juego como en episodios, va a salir como en partes, digamos, un capítulo cada semana Muy similar al estilo de The Walking Dead, solamente que en vez de ser como mensual este va a ser por semana Y pues este, vamos a empezar con el primer capítulo a ver qué tal estás Obviamente si les gusta este juego, si les gusta Resident Evil, dejen su like señores Y échenme la mano si pueden compartiendo el video, vamos a ver este, qué tal les parece Y si les gusta varios esta serie, bueno, pues lo vamos a continuar con los diferentes capítulos cada semana Yo creo que dura más o menos aproximadamente como una hora cada capítulo Pero, pues la verdad no sé, no vamos a ver qué rollo A ver, opciones, comenzar, vamos a darle normal y pues a ver qué tal se pone esto Jolines tío, está en el español de España En Diosito, papá En políticos que venden su alma por unos cuantos votos En directivos que engañan al consumidor por dinero fácil Típico Peña Nieto, ahí está, de viejito Confía en nosotros Estamos por encima de la política Siempre vigilando Siempre preparados ante cualquier amenaza Terra Save Ay, sí, típico que son los malos ya Somos la inedible esponja que absorbe los males del bioterrorismo y de la guerra química Esta es felicidad, qué pedo con esos datos Terra Save Terra Save Uuu, ya O sea, su comercial todo chafa No, bueno Chavísima su comercial ¿Son los umbrellas o qué? ¿Son los umbrellas del futuro? Uy, uy, uy A usted ya la conozco, señorita A esta no la conozco Moira O sea, es Claire Claire la suculenta en HD A la orden, señorita Redfield ¿Ya hay novatadas? Venga, ya Hace cuento que somos amigas Lo bastante para tomarte el pelo Eh Eh, guapa ¿Puedes? Vamos a tomar unas copas, nena Ay, la otra Ay, pillina Algo está pasando en Washington ¿Te has enterado? ¿Qué? ¿El nuevo virus? Va Típico virus Tricell ya es historia ¿No? Tricell Oye, ¿es esa la hija de Barry? ¿La hija de Barry? Sí ¡Lo, la hija de Barry! ¿Qué pedo? Pero ten cuidado de no mencionar lo de... ¿Su padre? Ah, sí Un campo de minas Vale Has hecho tus deberes ¿Qué hay de tus invasiones de la privacidad hemos cometido? Oye, debo cuidar de Terracel Oye, deja mis claves del porno, tía En fin Buena suerte domesticándola Es la hija de Barry, no me la creo Oye, se puso guapa la hija de Barry, eh Se puso guapa la hija de Barry Ya en HD como que... Como que mola más Barry, ¿no? Puto Barry Puto Barry Oye, tranquila, vieja Oye, típicos que vienen los zombies Los zombies llegaron ya Y llegaron bailando el cha-cha-cha Uy, esos no son zombies ¿Eso quién es? Los Advanced Warfare o qué pedo Call of Duty Ghost Se encuentra con Resident Evil Ok A la mierda A la mierda de la vida O sea, ¿qué pedo, Claire? Tú molabas en Resident Evil, Claire Es como que te quedas ahí paradera Para que hubiera sacado la pistola Y empezado a matar gente ¿Te vienes con nosotras? Uy, inyección Inyección de sensualidad Ok, así como empieza la... La maldad entonces Chale Sigo impactado con que es la hija de Barry O sea, ¿qué onda con eso? ¿Qué pedo, Barry? ¿De cuándo cae...? O sea, ¿con quién te conseguiste, pareja? Me acuerdo que en el Resident Evil 1 Te querías ligar a la Jill, ¿eh? ¿Se habrá ligado a la Jill? ¿Tendrá una hija perdida con Jill? Ok, a ver Vamos a ver qué rollo Estamos en una celda Uy, hay alguien caminando por ahí Mi brazalete de la amistad Ese no lo perdí, obviamente Porque somos amiguis Somos amiguis, miguis ¿Por qué se ha abierto? No he hecho nada Me están observando Te estoy viendo, maldita cámara No te hagas... No te hagas ¿Dónde nos han llevado? ¿Dónde nos han llevado, tío? No lo sé, macho Estamos en España En Españita Y en la Españota también ¿Moyra? Moira está bien Fue su nombre Barino Manchi Te manchaste con el nombre Está bien que Está bien que te maltratáramos En Resident Evil 1 Pero... Para que le pusieras Moira a tu hija La mollejas Ok Se puede saber ¿Qué coño? ¿Pero que nos dejan salir así? Oh, es con mis brazaletes de la amistad También tiene brazaletes de la amistad ella Solo que tú eres de otro color, amiguita Tú eres naranjita O sea, tú no molas tanto como yo ¿Qué hemos hecho? ¡Ja! Mi control, de hecho Estoy jugando en el Playstation 4 Mi control se puso verde, ¿no? Supongo que se pone el color de tu... De tu pulserilla Eso está cagado ¿Qué onda por aquí, guapos? ¡Verde! No manches Ponte la verde Con la selección Está bien feo esto ¡Ah, la mierda! Oye, tranquilo, viejo Malditos sustos Aquí no hay nada, no Sáltale, guapa, sáltale No sé por qué Como que me da la impresión De que como salió el de The Evil Within Como que ahora Vio que The Evil Within simuló Y vio que sí estaba chido Como ese estilo De regresar al terrorcillo Y este... Como que ya lo quieren hacer más tétrico, ¿no? Porque The Evil 5 Parecía que estaba jugando Call of Duty Era una matazón de monstruos nada más No ve como ese... Ese miedillo, ¿no? Que te metía Como por ejemplo el de The Evil Within Eso sí estaba loco De hecho creo que vamos a sacar un DLC Pronto ¿Tú qué pedo? Ahí vienes, ok Ay, ay, ay ¿Quién grita? Uy Oh, mierda Vámonos por el camino Todo sangrentado Claro que sí Porque somos unos guapos ¿Sabemos esta o por acá? A ver qué hay por acá Ok, no hay nada Ok, no tenemos nada Ni las gracias Ok, perfecto A ver Una lámpara Un cuchillo Ok, regresamos a lo primitivo, ¿no? Aguas que la Claire se la sabe con el cuchillito, ¿eh? Déjenme decirles que en Resident Evil 2 Hay una pistola con el cuchillo Ok El cortabrazos 2000 Tranquila Tranquila, hombre Te corto un cacho Ok, a huevo Muy bien ¿Qué es esto? Eh, reglas de monitorización de los experimentos Aquellos que participan en los experimentos deben seguir las siguientes reglas Los sujetos deben ser monitoreados 24 horas Monitorear los sensores Y reportar cada 10 minutos Eliminar, ok Eliminar cuando el sujeto se vuelva loco Tranquilos, nenes Yo no me vuelvo loco ¿Qué es esto? Oh, uy, balas Uy, chido No tengo ni pistola Ya tengo balas Y eso está bueno Empezamos bien Empezamos bien No sé cuánto voy a durar este Todo el capítulo, digamos No este video, sino No sé cómo Sí, como todo el episodio 1, ¿no? Es por episodios Hay 4 episodios No sé cuánto Yo le tiro a que dura como una hora Una hora y 20 Más o menos Cada episodio Ok Échame una mano, Moira Usualmente es como lo que duran Este tipo de juegos Depende de cómo lo juegues, ¿no? Si lo juegas como Muy despacio Viendo como todas las texturas Y dándote vueltas Por todo el mapa Ok, agacharse Te tardas más, ¿no? Pero en general Como es como una hora, yo creo Tal vez salgan dos capítulos Tal vez haga un Depende de qué tanto les guste Si... Como que sí llama la atención Tranquila, pinche, Moira ¡Ah, la puta mierda! Me espantó Hijo de tu madre Fuck you Hijo de tu pelón de brazos Ay, no mames Maldito Maldito estúpido Estúpido y sensual monstruo Ay, no manches Si me espantó ese vato, la neta Ok, yo vi en todo Me acuerdo que les estaba diciendo Ay, Dios Jolinesh, tío Ya hasta cambió mi control de color Oh, mi putero también cambió de color Pero se puso naranjita Y mi control amarillo No manches Empújala, mi Claire ¡Empújale! ¿Qué onda con los gritos, no? Ay, Dios Me voy a arrepentir de esto Saca tu cuchillo, nena Oye, ya están aquí, güey ¿Qué pedo? Oh, está persiguiendo a alguien Pensé que era el monstruo gritando Mierda, tengo miedo Y aparte estoy como envenenado O tengo como rojo en la pantalla Tal vez esté un golpe Oh, tal vez mi pulsera dice la vida, ¿no? Como estoy medio golpeado Estoy como... ¿Cómo se llama? Solo no había nada, ¿verdad? Ok Oh, hierba, huevo Hierba mala nunca muere ¿Cómo me curo, tío? ¿Qué hay algo? No, este... Decía con este, ¿no? Start Ok Usar Ok Mientras Muy bien Aguas Aguas ¿Qué onda por aquí, guapos? Uy, hijo de la ñunguis Maldito juego O sea, sí me sacó un buen susto ahorita Con el maldito monstruo Ah, estaba re federal el monstruo Estaba re federal de caminos Hijo Hijo ¿Qué onda aquí? Ok, no hay nadie Vente, amiguita Vamos Vamos, vamos Empújale, empújale ¿Están mameyes las chicas? ¿Las chicas del coro? ¡A la shit! ¿Es la señora? No, hasta para allá, mija Los ojos de la bestia ¿Los ojos de la bestia? ¿Los ojos? Los ojos de la bestia, dijo Trabajaba en Terra Safe ¿Por qué le harían algo así? Esos eran amigos, además Me encargan la que me trajo Bueno, ni modo Ni modo, amiguita Llave de bloqueo Necesitamos conseguir la llave La primera llave Lo que es de experimentos Vamos a experimentar Vale, le baila, le baila La Macarena Dale a tu cuerpo alegre Macarena Ahí son las llaves Ok, déjame ver primero ¿Qué hay acá? Ok, cerrada Vamos con X Uy, te vas a caer mi Claire Santo madrazo que me voy a meter ¡Ay! Pensé que iba a ir con todo Y el cuerpo Pero es como Es como un este Lugar de pruebas, ¿no? O sea, vean De entrada hay cámaras En todos lados Todo tiene como Cerraduras electrónicas Si se han fijado Entonces como que Todo está como Súper contento Es como un circuitito De miedo No sé como que Literal como si Me estuvieran probando, ¿no? Como un experimento De locura Ok, tenemos una hierba Y balas, creo Ok Quizá no se abre De juguete la puerta Yo con mi cuchillo Me siento tan pinche indefenso Cerrado Por fuck Todo está cerrado Uy Se ve bien tétrico Ok, no hay nada por acá Droga No, ¿verdad? A la Claire también le gusta La marihuana Por eso Recojo pura hierba verde ¿Qué es esto? No hay nada que me regalen Regálenme algo, amiguitos Una hierbita Un poquito de cambio Que le sobre Ok Me gusta, me gusta Está medio tétrico Eso está chido La verdad es que Extrañaba mucho Como este ambiente En David With In Como que lo experimenté Un bueno Ese juego sí estaba Bien súper maníaco Pero es como que ya le están dando Un toque más tétrico ¿No? Este sitio apesta Lo siento Oh, me chungas A la shit Están pegando en las puertas Amá Amá ¿Qué ha sido eso? Ay, a ver Agarra la llave Y vámonos de aquí Ni rastro de ella ¿Y la llave? ¿Cómo que ni rastro? Oh, bueno Hay pistolita Pistolita Eso está bonito Confío más en esto Que en cualquiera Si tú lo dices Confío más en esto Que en cualquiera Típica Claire Desconfiada Ok Cuchillazo Pistola ¿Esto para qué es? No sé No sirven los otros botones Muy bien Cambia de personaje Ok, a ver Encender y apagar la luz Oh Pues acá el rayo láser Piu, piu La lámpara de la maldad ¿Y qué? Tengo que buscar las llaves, ¿no? Híjole ¿Dónde se habrán caído? Este No sé, tío ¿Crees que ha podido Engancharse con algo Cuando caía? Engancharse con algo ¿Dónde cayó? De allá arriba, ¿no? Ahí están acá Ahí están ahí enfrente Típica llaves No podemos alcanzarla Igual si disparo Ok, a ver Disparándole Porque soy una pistolera A ver, pistolas Claire, pistolas locas Muy bien Ok Ay, no me jodas Ahí vienen Ahí vienen, papá Ahí vienen, papá Vamos a la mierda Ay, mamá Están aquí Me está comiendo Este güey Está bien feo Ah Fuck you Espera que no se coman A mi amiguita Ok, amiga No te quedes ahí Yo te recomendaría Que no te quedes ahí Le dan unas cachetadas Bajo la lotera Vente, vente Yo te cubro Ahí viene, güey Corta de la polla Ok, uh Petó, petó, petó Es que no tengo tantas balas Tengo solamente 8 Entonces Ahí vienen un chingo No, córrele, córrele Vámonos de aquí Y me pregunto si los zombies Cruzan las puertas o no Ay, shit Hay uno enfrente Ok, sin cabeza No, no No vienen por atrás Ok, uff Bien Me quedan 4 balas O sea, qué rollo Con el pollo Además vi algo Ay, mierda Vi algo cuando subía Como un medalloncito Recuerdo que en los Resident Evil Pasados habían como Medallones escondidos Y Y los podías como Oh, aquí están las balas Oh, sí, bien, bien, bien Y los podías como romper Y te dan como cosillas Puntos y así Y ahorita vi uno en las escaleras Pero con tanta acción Ya no Ni me quise regresar Por el maldito zombie Ok R2 Ah, también las patadas Han vuelto Perfecto Aplicamos el combo, eh Patada, cuchillo Patada, cuchillo Headshot Miren esa amiguita Muy bien, vámonos Vámonos, vámonos Ay, ay, ay Y se trae algo en la mano No, no, no se vale así, chavo ¿Qué onda con tu arma, viejo? O sea, tu pinche Machete con Con clavos O sea, como si el machete no basta Vamos a ponerle clavos Uy, me da cosa que hay algo aquí Que anda por aquí Uy, qué pedo con superman O sea, tranquilo, viejo Ahí está, ok Puro cuchillazo Para guardar balas Ay, no mames Me dio una cachetada Guajolotera Ok, mis balas Ay, no mames ¿Qué pedo con mi putería? ¡No! Vámonos 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 O sea, me gasté como cinco balas ahí Chavo Ni modo, puro cuchillazo Aquí hay una hierba ¿Qué es esto? ¿O es para curarse? A ver ¿Nos curamos amiguita o qué? No, pues todavía no estoy en rojo, ¿no? Todavía no estoy como con la sangre en la pantalla Ando chido, ando chido Déjenme ando chido Ok Ahí está el medallón que les decía ¿Ya vieron? Nosotros subimos por las escaleras de ahí Ok Símbolo de la torre Uno de ocho Uy, son ocho Híjole No, pues ni idea Bueno, tenemos uno Eso es bueno, ¿no? Eso es bueno Supongo que No lo sé Ok Ah, está la llave Muy bien, vámonos Vámonos de aquí Supongo que me darán algo, ¿no? Algún premiesillo Tal vez algún traje Uy, escopeta ¿Y tú, chica? ¿No vas a... ¿No vas a disparar o qué? ¿Te va la ñonga a ti o qué? ¿Qué rollo? Muy bien Necesitas un arma ¿Necesitas un arma exacto? No, en serio De verdad que no Las armas no son lo mío ¿Cómo que no son lo tuyo? Dale Se me había olvidado A lo mejor otra cosa Ahora ya muy afligida la chica No, yo me encargo de iluminar Y esas cosas No mames Yo me encargo de iluminar Oh, cambié con ella ¿Qué pedo? Oh, o sea, podemos dejar los dos Parece que allí hay algo que brilla Pero no lo veo bien Deja que lo ilumine ¿Dibujo de Kafka? ¿Qué es eso? ¿Qué rollo con eso? Este, ¿qué decía? ¿Había algo que lo ilumine? Oh, es que bien Oh, puede encontrar cosas Ok, con su rayo láser Ok, vientos Una palanca, mira Con esto me las puedo arreglar Con esto me las puedo arreglar Ok ¡Ayuda de Moira! Pulsa R2 para realizar un ataque físico Con la palanca de Moira Ah, ok Cuando estén en el piso Los voy a poder matar Ok, muy bien Soy una guamazo, eh Bueno ¿Qué onda con esta vieja? ¿Rayo láser? Y un garrotazo, ¿no? ¿Cómo no? Con el garrote Vamos a darle con el garrote, nenes Claro que sí Mi queridísima Moira Te voy a dar en el moiro Ok Bueno, bueno, pues hasta aquí Lo vamos a dejar Con esta primera parte Bonita, coqueta Comenzamos con el terrorcillo Ay, si el juego Todo el juego es como este Primer cachito La verdad creo que me va a gustar mucho Está chido Eso de que de repente Como que te espanten Los monstruos están bien feitos Y están re federales de caminos Entonces vamos a ver qué rollo Ya saben que si les gustó Por favor dejen su like Y este, pues díganme abajo ¿Qué les pareció Esta primera parte? Díganmelo en la parte de los comentarios Síganme en Twitter, señores Nos vemos en la próxima Yo soy Besk Bye Chau 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 ¡Gracias!